Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de Trópico 4 con la expansión Mother Times Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado intentando impedir que llegue la guerra nuclear Como esto llegara a uno, se acabó lo que se daba, nos quitaron del tabaco, pero bueno yo creo que esto no llegara a uno Vamos a ver, estamos en las elecciones, como se ven muy reñidas Temo que pueda perder, quizá tendría que hacer algún decretillo 20.000 lebrazos Vamos a poner la seguridad social ya que la economía va bien Y que más, que más, que más Comida para el pueblo ¿Por qué no pruebas los cereales, presidente? Completamente orgánicos para gente como tú, Sunny Están hechos de cosas que ni tragarían los animales Ningún cereal puede ser lo bastante orgánico O sea que la marca presidente va bien Claro, el presidente es tan popular Todo lo que lleva su nombre vende Vivienda insuficiente Joder, vamos a ver Esto fuera, esto fuera, esto fuera Fuera Casas gratuitas Y alguna con alquiler Aquí hay más Chabolas A ver Bueno, no les gusta que sea ricachón Pero bueno, el resto lo tengo todo cumplido Vamos a ver también Recursos Mina Oro A ver si hubiera oro por aquí No hay oro por aquí No hay oro Bueno Hierro sí Pero ya estamos explotando el yacimiento Vamos a poner otro por aquí Voy a poner aquí un garaje Y los puestos de guardia ¿Y esto? No Me encantan las cumbres diplomáticas Excelencia Es siempre Vamos a ver Puesto de guardia Y aquí otro garaje Pero tengo tres ya ¿Por qué me pone que tengo dos? Ah bueno, vale Ya Que a este le falta una mía hija Para que acabe Suficientes preparativos Presidente Ha llegado la hora De aumentar el tamaño De nuestro ejército permanente Bueno Esto Camareada presidente Su ejército Es demasiado pequeño Necesita más soldados Para rechazar A los Estados Unidos Y a sus lacayos Bueno Tenemos nueve Hay que tener veinte Buf Madre de dios Bueno En cuanto esto Empiece a llenarse Aquí tendremos uno Aquí tendremos dos más Madre mía ¿Qué pasará con las elecciones? Que no me llegue la camisa al cuerpo A ver Censos Trabajo Excelencia Ah Me falta dinero para restarlo Ah Ya lo tenemos ¿Qué necesitas? Ah Que no tendré prisión Hice la La comisaría Sí, ¿no? Me falta la prisión Vale Pues entonces Gobierno Prisión Vamos a ponerla por ejemplo Por aquí Por las afueras A ver si acaban ya las elecciones Y me quitan la intranquilidad Y la incertidumbre Que no sé qué va a pasar conmigo Me veo cogiendo un bote Y yéndome de aquí Por pata Mi querido presidente Se acerca el día de las elecciones Venga que acaben ya Coño Necesitamos adecuados centros sanitarios En nuestra isla Camarada presidente La mayoría de la Vale Habría que hacer entonces un hospital Nos falta pasta Ah bueno Hace falta electricidad Con lo cual Turbina de viento La podemos poner Por aquí O por aquí Es que esto está ya muy cargado Bueno lo voy a poner al lado De un garaje Para que llegue la gente Rápido a él Enhorabuena presidente Ha ganado las elecciones Vale Excelencia A ver a ver No esto no Me encantan las com Bueno esto no sé para qué le he dado Si esto baja el defcom Y está en 5 Pero bueno Esto como va a tardar bastante Digo yo que antes de que esto acabe Esto bajará O bueno Podría ya bajar el defcom Y aprovechar esto Por ejemplo Con la prueba de misil A ver aquí Para ser competitivos La URSS está dispuesta ¿Cómo nos llevamos con la gente? Facciones Exteriores Vale Nos llevamos muy bien con Estados Unidos Y con la URSS Bastante bien Pues entonces quizá Habría que lanzar el misil Y que afectara a los Estados Unidos Negativamente Esto del hierro Que no se termina de exportar No entiendo Que es lo que está pasando Que se quedó en 397 Aunque lo que podría hacer A ver si hay más minas de hierro Y hago otra Más yacimientos de hierro Que diga Y aquí tenemos otro Va a estar un poco A tomar por culo A ver si así ya acabamos Con eso tío Vamos a ver otro garaje Para que la gente Llegue rápido aquí Imagínense esto Sin garaje Nada más que ni volver Se tendría que ir Para su casa a descansar Paso de la policía secreta No soy un tirano Aquí haremos alguna casita Porque antes o después Se construyen casas Cerca del lugar del trabajo Antes o después Lo hacen Allá pues Les damos Digamos ¡Coño! Se ha petado de gente ya Y de gente que no es minera Bueno Ay que malico estoy Que poquito me quejo Y esto hay que ver Lo lento que va Vamos a Otra armería A ver A ver donde la pongo yo Vamos a poner otra por aquí Realmente el lugar me da igual Y puestos de guardia Tiene que venir el general aquí Bien Ya podemos detener al delincuente ¿Qué? Hola Hola y adiós Vamos a poner aquí Reeducación Que yo no creo en los trabajos forzados Por Dios Y esto lo lento que va Joder Hombre Va poco a poco Lento pero seguro Lento pero inexorable Pero a ver cuando termina Excelencia Bueno Y ahora si podemos poner Pero como que no Si que hay ahí por lo menos un general nuevo Vamos a esperar a que llegue el segundo Lo que no sé No he hecho la universidad Yo juraría que la hice No estoy muy seguro Pero Pero parece que no la hice Vamos a hacerla A ver Aquí Educación Universidad Yo es que de hecho me suena que ya hay una Pero no la veo por aquí No la veo Bueno Si Ya hay una Dinérico para la cuenta de Suiza ¿Qué asunto requiere la atención presidencial? Otro garaje Y vamos a también Como ya estamos metiendo dinero en la cuenta de Suiza Porque yo en la política no me he metido para forrarme Vamos a hacer cosas caras Como esto Una estatua a mi persona Creo que me lo merezco ¿no? A ver Donde la vamos a poner Donde esté la población Por ejemplo Aquí hay mucha gente Porque yo lo valgo tío Esto del hierro es la Bueno coño Ya ha avanzado un poquillo Yo es que creo que quizá todo el hierro se destine a hacer armas Y quizá por eso esto no termina de avanzar Lo bueno es que cuando esto acabe Esto Me quitará el defcon Ya han pasado 10 años Parece que hubiéramos sido bendecidos con el presidente ayer mismo Que pelota que es penúltimo tío Que pelota que es penúltimo A ver Esto va avanzando bien Ah puedes pagar para que se haga de inmediato Vale Si esto baja Uno y esto tarda mucho Le daré Vale, vale Vamos a ver Gobierno Puesto de guardia Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Bueno Aquí Vivienda Vamos a ver Vamos a ver Las facciones Ay Bueno Si me ha faltado hacer el hospital Vamos a hacerlo aquí Para que no me digan que Otro garaje Que quieres Tengo que gobernar un país Bueno Vamos a empezar a tener Estudiantes universitarios Para por ejemplo Este sitio Además que van a venir casi aquí seguro Por lo que se paga Y la calidad del trabajo Somos ricos Somos ricos La URSS está dispuesta a enviar A tres de nuestros mejores generales Para ayudar al ejército tropicano Camarada presidente Bueno Pues base militar A mi sinceramente Los militares no me caen muy bien Porque es una facción Que salvo en tiempos de guerra No valen para nada Los mantiene es para nada Excelencia Ha sido un éxito La operación secreta llevada a cabo Por nuestro ministro de defensa Jejejeje Uh Ya ha bajado esto a uno Bueno esto va siguiendo Esto bajará Subirá un defcom Si veo que tarda mucho Lo pagaré Pero creo que se hará Antes de que esto llegue a uno Muy mal Lo tengo que hacer Para que esto baje De golpe a uno Vamos que todo No temas Aquí está su excelencia Vamos Vamos Que mi gente Tiene que tener buena sanidad pública Jejejeje Bien ¿Qué pasa ahora? ¿Qué quiere? Y la estatua La estatua Ah La estatua Ahí Ya casi está terminada Jejejeje Mira la nueva estatua Adorada Brillante Es un monumento De nuestra devoción A el presidente De nuestra orgullosa historia De la prosperidad Y bienestar De nuestra isla Es brillante Deberían hacerte Una estatua A ti algún día Oye Pues no es tan mala idea La verdad es que se lo merece Porque es que Que pelota que es Tío Que pelota Es que al final Le acabas cogiendo cariño A penúltimo Jejeje Aquí pone Aumenta la belleza Pero aumenta el mantenimiento Bueno si nos sobra el dinero ¿Qué más nos da? Vamos a ver Decretillos Para hacer feliz A la gente Que eso es lo que tienen que hacer Los gobernantes Como destino final Que los gobernados Sean felices Sin embargo Lo que hace la gente Al entrar en política Es ganar pasta Ay que malico estoy Que poquito me quejo Vamos a darle por ejemplo Integración policial Para que la gente Se sienta más libre Matrimonio Homosexuales Mira esto Le va a joder a la gente De la iglesia Pero la gente Homosexual Tiene derecho a casarse Así que toma Y que más Que más Que más Reducción de impuestos Pero esto quizá lo haré Cuando se acerquen las elecciones Aunque no me hace falta Pero bueno Hace falta otro puesto De guardia Vivienda No hay suficientes generales Camarada Es fundamental Alimentar a las masas Y nuestras provisiones Escasean No podemos construir Comunismo Con un estómago vacío ¿Verdad? Vale Vamos a ver Vamos a ver Rancho ¿Dónde es? Aquí De ganado Por ejemplo Aquí Esto para que coma la gente Haremos aquí un garaje Aquí ¿Por qué no lo puedo poner Por aquí? Hoy hemos invitado Al embajador Lord Chazney Con el objeto De saber más Sobre la creciente Amistad entre Trópico y la UE Acabo de volver De un magnífico almuerzo Con mi querido amigo El presidente Les puedo asegurar Que mientras pueda tomar Sus deliciosos Bollitos Trópico Con mi té Las relaciones Entre nuestros países Seguirán siendo magníficas Claro Hay que recordar Que tenemos un edificio Que está mejorando Nuestras relaciones Con el exterior La madre de los Mierda Se acerca a nuestras costas Un tsunami Increíblemente poderoso Bueno lo bueno Es que tenemos Bastante dinero Para Para Paliar esta catástrofe Aparte de la ayuda internacional La mejor ola De mi vida Presidente Bueno Por lo menos No ha muerto nadie Una armería Se ha jodido Donde estaba La armería La puse aquí Creo ¿No? A ver Esto se me ha quedado Parado Ahora ¿Por qué Se me para Esto ahora Esto se me está parando Y no sé por qué Ahora Esto me está dando botes Y no sé Qué está pasando No sé qué sucede Está pegando saltos Y no debería Y otra más Y otra más A ver Vamos a parar esto un momento No sé por qué Esto me está dando saltos ¿Será el programa De grabación? Ahora parece que va bien Ahora parece que va bien Me daba salto cuando Bueno no Sigue saltando esto Excelencia El equilibrio de poder En el mundo Depende del número De misiles nucleares Que posean Los Estados Unidos Y la URSS Bueno Como estoy hasta punto De acabar Creo que no le vamos A dar a esto Y esto para que nos cueste Menos construir Crear un programa ¡Ah mierda! Puede ser peligroso Señor presidente Pero ayudará a Trópico A protegerse De la amenaza comunista Me pide una central nuclear Que yo a mí En este juego No me gusta construirlas Pero bueno Lo que puedo hacer Es construirla Y luego demolerla Y esto tendría también Que destruirlo Tendría también Que destruirlo A ver Eh... Central nuclear ¿Dónde era? En... Eh... Industria Gobierno ¿Dónde era? No me acuerdo Aquí está Central nuclear Vale Bueno amigos Creo que ya Vosotros habéis servido A vuestro propósito Quiero darme algo De dinerito Pero yo ya no quiero Tener más armas Así que esto Lo vamos a demoler Voy a cumplir Lo que dije El deathcon Vuelve a estar en 5 ¿Qué pasa ahora? ¿Qué quiere? Hay una forma De dominar el mercado Y hacer incluso Más dinero Volumen No Para ser competitivos En el comercio De armas Tenemos que ofrecer El producto Más actualizado Excelencia Bienaventurado Presidente Ha llegado El momento De que planifiquemos La construcción De una nueva Catedral Un verdadero Monumento A nuestra fe Que pondrá verde De envidia Todo el Caribe Pues la envidia Es pecado Y cuanto más Pecadores sean ellos Más víos Seremos nosotros En comparación Bueno Vamos a ver Catedral Y pondremos Otro garaje aquí Vamos a subirle Un poco el salario Que esta gente Cobra una miseria Felicidades camaradas Por la construcción De la nueva Central eléctrica Dividiremos El átomo capitalista Con la chispa De la revolución ¿No se oye la voz? Bueno Pues vamos a comprar Los planos Y aquí La gente normal No quieren trabajar Porque cobran Una mierda Hay que actualizar Los salarios Una terrible Tragedia Excelencia El presidente Norteamericano Ha sido asesinado A ver Me encantan Las cumbres Diplomáticas Excelencia Es siempre Todo un espectáculo Gente gritándose Unos a otros En diferentes idiomas Muy divertido Vamos a apagar Y dejamos otra Que se esté haciendo ¿Ve? ¿Qué ha pasado ahí? Excelencia Han pedido A nuestro ministro De educación Que sea la estrella Invitada Del popular Programa científico Cazadores De leyendas Caribeñas Bueno Esto Es para producir Electricidad Otra vez Me está dejando botes No sé Qué coño Está pasando Vamos a demolerlo No quiero Energía nuclear Lo he hecho Porque me lo pedí Al juego Me parece Que hay aquí Amenaza de terremoto Mis esposas Me informan De que ha desarrollado Un programa nuclear Presidente Deseo comprarlo Anda Vete y te acuestas ya Hombre Vete y te acuestas ya Hay hambre ¿No? Bueno Pues entonces Vamos a construir Otro rancho De ganado Y lo pondremos Uh Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Bueno Bueno Puedo poner dos aquí Y un garaje Para que la gente Llegue pronto A su puesto de trabajo ¡Mierda! Me cago en todo Lo que se menea Para delante Para atrás Y para los lados Aquí siempre está pasando algo Creo recordar Que hice una Una estación de bomberos ¿No? ¿O no la hice? No recuerdo Me suena que la hice No estoy seguro Bueno Pues No la hice No recuerdo No recuerdo No recuerdo Hala Para que la gente coma De paso Damos trabajo Y que los granjeros Tengan un sueldo Apañado Una gran preocupación Se ha apoderado de mi Al ver como el resto De Trópico Exige urgentemente Elecciones cada mes Es evidente Que usted Debería gobernarnos A todos Y celebrar elecciones Es como preguntar A sus perros Si les gusta Su amo Bueno Y que más me queda Por hacer Gran calamidad Presidente Se aproxima El cumpleaños De todas mis esposas Y quieren regalos Te pagaré los 5.000 Porque luego hay veces Que te da 30.000 Esto lo del misil ¿Qué más tengo que hacer ya? No recuerdo nunca Tanta gente sonriendo En las calles Es como si todas las sueldas Se hubieran ido De repente del país ¿Cómo se atreve A atacar A los Estados Unidos? No trate de negarlo Sabemos que usted ordenó El asesinato De nuestro presidente Habla ya No tengo todo el día Excelencia Los Estados Unidos Andan propagando Mentiras sobre usted Dicen que ordenó El asesinato De su anterior presidente Hay que comprar Nueva identidad Pero vale un pastón O puedo construir Diez puertos Uy Y esto tiene tiempo Y aún así creo Que antes tendré Dinero para comprar Una nueva identidad Joder hay hambre Pero bueno Ya supuestamente Con esto Lo solucionamos Si Ya tengo dinero Para comprar Mi nueva identidad Jejeje Bueno pues Vamos allá Pagamos la pasta Mi excelencia Los últimos días Fueron frenéticos Conseguí escapar Esquivando apenas A las fuerzas De la ONU Enviadas a capturarme Lo he perdido todo Mi fortuna Mi fama E incluso Mi nombre Ahora no soy nadie Pero no me puedo creer Que Nick Richards Piense que tuve Algo que ver Con el asesinato Del presidente Norteamericano Espero que mis amigos Y aliados Me ayuden a aclarar Este malentendido Bueno en este escenario Creo recordar Que perdías La cuenta bancaria En Suiza Pero claro Como aquí A fin de cuentas He vuelto a jugar El escenario Pues tengo dinero Aquí Pero esto tendría Que estar en cero Ganar Pero que coño Los subtítulos Van con retraso Cabrón Mis viejos amigos Y nuevos enemigos Pensáis que esto termina aquí Pero no La villanía Que me enseñáis La pondré en práctica Y malo será Que yo no sobrepase La instrucción Que me habéis dado Genial Si no tengo nada más Tendré mi venganza Ahí estamos Bueno Pues ya está hecho este episodio Parece que estoy solo Hora de volver a hacer planes Pero esta vez Planearé mi dulce venganza Encontraré a los responsables Y les haré sufrir Por lo que me hicieron Bueno Pues aquí vamos a dejar el episodio Así que si este vídeo Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Pues le pueden dar al vídeo Me gusta También si quieren que Quiera apoyar a este canal Para que sigan haciendo vídeos De esta calaña Pues se pueden suscribir Que es gratis Y así de paso Pues me ayuda un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Lucas No puedo No puedo No puedo No puedo